A la valeta, a la valeta, y vamos a salir primero, hay que poner pichas, hay que poner pichas, hay que poner un poco más de huevo. A la valeta, a la valeta, y vamos a salir primero, hay que poner pichas, hay que poner pichas, hay que poner un poco más de huevo. Hay que correr, hay que correr Hay que correr, hay que correr